Estaban en el laboratorio de una clase de química en el Colegio Cristo Rey de Barrio General Bustos y de pronto un experimento salió mal y terminó con tres alumnos del último año con heridas. Algunos de ellos están en el Instituto del Quemado. Allí está Karina Ortiz para contarnos cuál es la situación, el estado de salud de estos alumnos. Karina. Bien, Silvia, este hecho generó, por supuesto, mucha conmoción. Esta mañana pasadas las 9 en la Escuela Cristo Rey de General Bustos. Estos tres alumnos que resultaron afectados, dos de ellos, fueron trasladados aquí al Instituto del Quemado. Una joven de 17 años tiene afectada 15% de su masa corporal, específicamente la zona de los brazos, el cuello y de la cara. Se encuentra en terapia intensiva. Pudimos hablar con su papá, Daniel Cuello, quien consternado nos decía lo siguiente. En terapia intensiva, está entubada. Tengo que esperarte toda hinchada, toda mal, para decirte, mi vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué te acudieron de hacer los médicos? Nada, hay que esperar, nada más, hay que esperar. Hay que esperar ahora que se inflame. Nada, eso. ¿Te hablar con ella? ¿Te controlaste? Que estaba toda quemada en la ambulancia, en la cara, en el cuerpo, en el cuello, todas las manos. Dios. Tiene que haber sido fuerte porque dice que la cadena que tenía estaba desregatida. Si una cadenita de que vos metes, toda desregatida la cadenita. Perdón, perdón, perdón. Gracias, gracias. Karina, qué desesperación del papá, qué dolor enterarse que de pronto su hija estaba en el colegio y en una clase de química termina esta situación, termina siendo internada. Se sabe que había una docente supervisando este experimento. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pudo haber desencadenado esta especie de explosión? Sí, Silvia, hay que decir que Daniel Cuello es un querido colega nuestro, un camarógrafo de otro medio y estaba realmente destrozado por lo que ocurrió con su hija. Y claro que sí, estaban en esta clase de química. Me decía la directora que había distintos experimentos que estaban haciendo en diferentes lugares, pero bueno, una falla provocó una combustión que afectó a estos alumnos. Rápidamente lograron extinguir el fuego que generó, pero las lesiones, como ustedes escuchaban, fueron bastante graves en cuanto a lo que le afectó a esta chica de 17 años. Hace instantes nada más podíamos hablar con el médico que nos daba este parte. ¿Y cuál es el estado de los dos estudiantes que están internados acá? Se tendieron dos menores, uno de sexo femenino, está en la terapia, está con asistencia respiratoria mecánica, tiene un 15% de superficie corporal quemada, quemadores intermedias y profundas, y después el otro menor está en el internado y tiene un 4% de quemadores intermedias. ¿Cuál es el pronóstico de ambos? El paciente que está en el internado está en observación, probablemente mañana se vaya de alta, y la chica que está en la terapia, bueno, tiene pronóstico reservado por ahora. Bueno, la joven de 17 años es la más afectada hasta el momento. Karina, me imagino la conmoción en el colegio, la situación que vivieron, bueno, los habrá generado de muchísimo temor, ¿no? Sin dudas, cuando llegamos nosotros, Silvia, ya estaban trabajando los bomberos, pero en realidad no hizo falta su intervención porque los docentes y los propios alumnos lograron extinguir el fuego que se generó como consecuencia de este accidente. Pero había mucha preocupación, por supuesto, por parte de los padres. Muchos de ellos llegaban para enterarse de lo que había pasado y no sabían si había sido en el curso de sus hijos o no. Pero la directora nos contó en la siguiente nota qué fue lo que pasó realmente. En una clase práctica de química de alumnos nuestros de sexto año se generó un accidente completamente involuntario, pero sin prudente. Los estudiantes no terminaron de acatar las indicaciones de la docente y se generó una combustión no esperada. Eso ocasionó el accidente y el accionar inmediato de los estudiantes que acompañaban en ese momento. Nuestro gabinete de química tiene todas las medidas de seguridad que corresponden. Se accionó enseguida el matafuego que corresponde para ese espacio. Y de ahí en más, toda la comunidad colaboró con el servicio de emergencia, llamar a los papás, enseguida vinieron bomberos, el servicio de policía. Bueno, hemos estado acompañados por todos los servidores públicos que nos han ayudado en una situación como esta, que por cierto es nueva, no nos ha pasado, entonces uno no sabe muy bien, uno cree que está preparado para todo, pero en realidad no. ¿Son tres los alumnos lesionados? Los alumnos lesionados fueron tres, pero uno de ellos fue ínfimo lo que le ocurrió a tal punto que el servicio de emergencia junto con su papá presente estimaron que no era necesario más que retirar a su casa. Y otros dos estudiantes sí fueron derivados del Instituto del Quemado que casualmente ahora en este momento queremos irnos para allá para acompañar a las familias y ver qué han dicho los especialistas, porque sin duda que en esto tienen que intervenir especialistas que puedan dar el diagnóstico que corresponde. El fuego fue extinguido por los mismos alumnos. Sí, pero no se alcanzó, no sé si la palabra es fuego, en realidad es una combustión generada por una reacción química. Eso sería, yo no soy técnica de química, pero es lo que ocurrió. Se pudo contener rápidamente. Se pudo contener rápidamente.